Dios mismo por su querido Hijo, Nuestro Señor, ordenó y instituyó este alto oficio de ser pastor en su cuerpo, la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Éfeso, reconoció el oficio diciendo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados juntos y estamos reunidos para instalar en el oficio de pastor de esta iglesia, la pastora de Tania Vargas, nuestra amada hermana y co-obrera de la Evangelia. Hermanas, si puede pasar en este momento. En cuanto hemos escuchado la palabra de Dios sobre el oficio del santo ministerio, le pido a mi hermana de Tania, ante la presencia de Dios y de esta congregación, ¿Está usted dispuesta y lista para tomar el oficio del pastor de iglesia, la roca eterna de Mérsia? Y fielmente servirá a esta congregación enseñar la palabra pura de Dios en acuerdo con los principios de las asambleas de Dios y adornar la doctrina de nuestro Salvador con una vida santa y conversación piadosa. De acuerdo al mandato y la ordenancia de Dios, le instalo en el oficio del ministro y pastora de la iglesia roca eterna, le doy este cargo de ser dirigente y fiel para rendir cuentas a Cristo, el juez, justo cuando Él aparezca, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le entrego aquí, hermana, esta barra de pastor para un símbolo del trabajo que va a estar haciendo aquí en esta iglesia. Y en este momento voy a pedir que pasen los, algunos líderes de la iglesia, y si pueden parar por acá, por favor. Algunos líderes, si pueden pasar. Y quiero leer un versículo. Les recomiendo en el amor de Dios de ser comprensivos con esta mujer de Dios. La palabra nos enseña en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, no os es provechoso. Están dispuestos a someter, a sujetar a la mujer de Dios en esta jubilación. Amén. Amén. Vamos a orar por allá. Y en este momento vamos a orar, y si quieren ayudarme, por aquí, vamos a orar por esta mujer de Dios. Señor, damos gracias en este momento. Porque tú las has escogido por tu tiempo como este Señor. Señor, damos gracias por la disponibilidad de ellas, de decirme aquí, Señor, en mi amor. Señor, tú la has estado preparando desde mucho tiempo para este puesto, Señor. Señor, en el amor, en el temor tuyo, Señor, y reverencia a ti, Señor, mi hermana va a seguir marchando adelante. Úngela en el nombre de Cristo Jesús de la sangre. Señor, llénala de valor, de amor, de comprensión, de compasión también, Señor. Señor, que tu gloria, tu favor, caiga sobre ellas, todos los días. Señor, guíela, guíela, úsala de la visión fresca de los ángeles, Señor. Que sube al monte del Señor para escuchar y verte cara a cara, como Jesús, dos días, Señor. Úsala en el alma del Padre. Dale ese valor, Señor. Que predique con de nuevo, Señor, todo su corazón, Señor. Y que estos líderes la apoyen, Señor. Que cuentan con su apoyo para ellas, Señor, en nombre de Jesús. Señor, gracias por escogerla y separarla para este oficio, Señor, este día. Señor, que tú la usas, que tú la cuides, Señor. Una vez más, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Hermana, le felicito. Y si habrá otros pastores, podemos pasar y felicitarla en este momento también. We just have a couple of questions. Give her a hug. Courage. Oh, Dios. Come on. Oh, Dios. Mucho sabe que esta subida es especial. No. Oh, Dios. Gloria. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a Dios... ¡Gracias! que no sabía que era su esposo ni interrumpir para todos atrás de cada mujer grande el parón voy a dar a la professora para que nos diga unas palabras y luego despidemos de la misión y luego después que todos los pastores quiero tomar una foto con el sitio de Uber por favor palabras y luego despidemos y luego los pastores vamos a tomar una foto juntos todos se lo voy a decir despacio y bien claro estoy gozosa esta responsabilidad de parte del señor llevarse uno el privilegio de que un pueblo lo elita es una gran bendición fíjense yo viví unos años en las anticas holandesas y cuando yo llegué allí yo había dejado el pastorado en mi país y llegué prácticamente con un mando de que nadie supiera que yo era pastora y no quería mientras hay gente que si usted le llama hermano siervo se enoja yo me enojaba cuando me decían pastora y el señor no quiero que me llamen pastora porque es como que me algonzaba porque el hermano estaba ejerciendo activamente y un día iba manejando y un policía holandés me para y los holandeses cuando paran a una persona que va conduciendo ellos se enfocan mucho en la condición del carro y me registran en el carro las luces cuarto de luz luz alta luz baja freno todo entonces me registró el carro y me dice ahora paga la bocina cuando yo le voy ¡eh! dice no esa bocina está muñata y en la vía pública vas a molestar déjame ponerte una multa un ticket entonces le da la vuelta al carro y me dice ¿qué tú eres? y yo me pongo como yo digo ¿qué le digo que soy? como que no escuché dice ¿qué tú eres? digo bueno yo soy pastora ok bueno sí pero mi conciencia me acusaba yo le pedí perdón al señor porque le dije no perdona dije que era porque me caería y me arrepentí de eso hermanos y en realidad yo les doy gracias a la iglesia de Madison High hoy en la agropetera yo les decía al cuerpo oficial y a la iglesia cuando el pastor Veloz que yo creo que hermanos Madison High a un árbol Detroit y otros lugares podemos hablar de los otros, no podemos hacerlo sin darle gracias al señor por su misericordia y sin mencionar el nombre de un gran ícono de la fe que se llama Andrés Legros se lo merece se lo merece y yo tengo muchas anécdotas el que quiera saberla yo se lo puedo decir que yo mientras estaba en la silla estaba recordando que la pastora Diana me decía no le ponga caso Veloz no le ponga caso y yo recordaba ahí en la silla que me dice cuando íbamos vamos a visitar los dos siempre a veces me avisaba el mismo día prepárate para las dos que vamos a hacer una visita pero un día me llama y me dice mira mañana no le compromiso que el día está bien apretado vamos a hacer una visita y el día me dejo de que sabe porque en el cantado no encontrábamos parqueo y tuvimos que manejar el bus lejos el mar estaba con un bebé recién nacido en un 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 sí y yo yo lo vi a mí me reía porque no sé cuántas esquinas el pastor Veloz tuvo que coger ese niño en su carrito y cargarlo y ahí pasamos el día entero en el consulado hermanos y yo creo que este gran ítomo de la fe del esfuerzo pastoral hay que recordarlo hay que valorarlo su su trabajo y yo les decía a la iglesia hoy que recordaba por mi mente pasaba como una cinta de película cuando Veloz el pastor me me dijo te vas a encargar de una célula que vamos a comenzar en la casa de un hermano que se llama Antonio cuando yo lo pueda ir tú y Dorcas Herrera van a ir a darla y yo a veces veía hermano mira esa me va a son nieve nieve frío cuando el pastor me llamaba y me decía oye prepárate que en cinco minutos pasa por ti y pasaban tres pero yo lo valoré yo decía pero que pastor cuando el veía que iban cuatro personas a aparecer el día más feliz me decía tú me mía como la célula está creciendo usted mía y sinceramente en estos días yo les he contado su gran esfuerzo su gran valor y yo sé hermanos lo que conviene va a un momento como este esto me servirá a mí para recordar la gran responsabilidad yo sé lo que estoy y sé que es una gran responsabilidad cuando Dios pone el el cuidado de la gente que va para el cielo sobre la vida de un líder yo recuerdo que un biógrafo escribiendo acerca de la biografía de David escribió que cuando David llegó al palacio cogió su cúmica y de onda de estiércol de ovejas y de orini llena de pelos cogió su su callado su vara y su onda y preparó como una urna en un cuarto ahí le entró así sucia y un poco de tierra cuando su ego sentía que su ego estaba por subir David se encerraba en ese cuarto sacaba su cúmica llena de pelos de ovejas sucia de tierra la olía veía su su callado veía su vara y recordaba de donde Dios lo había salido esta vara me recordará el día en que Dios puso sobre mi vida sobre mi ser la responsabilidad de amar de cuidar y de guiar esta iglesia yo les decía en martes no han elegido solamente a su pastora han elegido una amiga han elegido a una compañera han elegido a una madre a una guía a una camarada Dios nos ha elegido para guiar su rebaño y yo sé que la gente que se sienta en la vida son redimidas por la sangre de Cristo y hay que amarla hay que respetarla hay que guiarla y hay que cuidarla Dios les bendiga y Dios les guarde y seguiremos juntos cada día mi esposo me dice yo no soy pastor pero haga usted lo que Dios le diga y yo le respaldo un día yo estaba orando esa mañana dormido y yo sentí la presencia del Señor fuertemente en la casa y yo me volví como loco y comencé a unir la casa las paredes las puertas y me paré ante la cama y lo vi tan dormido y algo me decía unle la cabeza y unguelo unguelo pero yo no quise despertarlo para que no se asustara y al otro que le dije ¿sabes qué? yo anoche me volví como loca y comencé a unir la casa comencé a clamar a Dios y yo quería unir te quería orar por ti y las palabras que él me dijo pues usted haga a la hora que sea donde sea lo que Dios le indique amén así yo creo que como le dije de la iglesia no podemos pasar por alto el trabajo y el esfuerzo que el pastor que se va ha hecho por últimos siete años pastor pasa dice la Biblia que honra a quien honra merece amén así que yo quiero que la iglesia alojar pase y salude yo le dije a él que siempre va a seguir siendo un pastor para mi vida y yo creo que muchas veces hermanos cuando las cosas no van bien es fácil tirarle piedra a cualquiera amén pero en el mundo dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido de verdad que sí y nosotros sabemos que Dios está en el asunto y que hermana Betania va a ser una pastora para nosotros y ya la amamos no es que la vamos a amar ya la amamos pero creo que es honorable que la iglesia local venga y le dé la gracia hermano Ricardo por tanto tiempo que ha aguantado tanta cabezonería de nuestra parte amén ¿cuántos lo creen? la iglesia local yo creo que Dios se merece un aplauso por estos siete años que hermano Ricardo ha hecho aquí por nosotros la Biblia dice que honra que honra merece hermano amén yo dije a la iglesia local ¿por qué no se pone de pie y pasa adelante? tiene que no vaya a tenerlo mientras los músicos tocan algo y todavía el que sienta deseo venir por favor hágalo que en el cielo allá estaremos juntos ¿verdad Oliver? ¡Gracias! 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 allá abajo hay un banquete por favor no se vayan quédense y y tenga algo de comer antes que que agarre el camino por favor a la misma vez hermanos oremos para ser despedidos en esta noche quédense con nosotros disfruten de un ratillo de comida no trajimos pupusas pero trajimos algo parecido para la próxima vez les estaremos dando algunas pupusas espero se hayan gozado que el Señor les bendiga gracias por su presencia en esta noche Padre te adoramos Padre te bendecimos Aleluya gracias por lo que se ha hecho hasta este momento Dios mío Señor cuida a cada uno de nosotros guárdanos Dios mío llévanos en paz gracias por todas las cosas que se han hecho en este lugar Dios mío que tu gracia, tu amor y sobre todo Señor tu presencia, tu unción nunca sea parte de este lugar Dios mío y de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús la iglesia dice amén hermana Betania bienvenida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.